Estamos en Esdiario con María Martín, directora de comunicación de Cat3, para comentar un tema muy interesante y es que va a ocurrir con Ciudadanos. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. ¿Qué tal Hugo? Muchas gracias, un placer. Para empezar, vamos a contextualizar un poco, digamos, la situación de Ciudadanos de cara a los próximos comicios del 28 de mayo y también incluso a los próximos comicios generales. La perspectiva, tal y como podemos ver ya de forma tendencial los sondeos que publicáis en Cat3, es que no tendrá prácticamente representación, es decir, que tendrá resultados francamente malos, tanto a nivel autonómico como a nivel municipal de Ciudadanos. Sí, bueno, para poder entender lo que le está pasando a Ciudadanos, pues hay que entender que el 28M afrontamos lo que denominamos un fin de ciclo 15M. Los partidos que surgieron como impulso de esa indignación que venía canalizada a través del 15M, pues son los partidos que ahora mismo vemos como su ciclo político ha finalizado y en el caso de Ciudadanos, que fue el partido que surgió en el centro derecha, vemos que su ciclo es definitivo, es decir, que prácticamente desaparece, yo te diría que desaparece de todas las capitales de provincia y de todas las asambleas regionales y quedará algún resquicio en algún municipio, pues por algún liderazgo muy personalista, concreto, que pueda aguantar. Pero en términos generales es de desaparición y luego, bueno, pues el otro partido que también sufre mucho por este fin de ciclo, pues es Unidas Podemos, que evidentemente no va a desaparecer, pero no va a ser esa Unidas Podemos transversal que vimos en elecciones municipales, donde llegó a gobernar en algunos municipios importantes, pues como fue Madrid o como fue Cádiz o incluso como fue Valencia, ¿no? Y eso es básicamente lo que estamos viendo y lo que vamos a ver en la fotografía del 28M. Y bueno, pues Ciudadanos, como digo, su fotografía es de desaparición electoral. Claro, nos encontramos que efectivamente va a desaparecer, no va a entrar, pero eso no significa que no vaya a obtener votos, es decir, aunque no llegue a la barrera legal, que por ejemplo la Comunidad Valenciana es una barrera legal del 5%, es decir, hay que obtener como mínimo un 5% de los votos para poder entrar en liza, ¿no?, en el reparto de escaños, pero aún así, como decía, obtendrá votos Ciudadanos. Y esos votos podemos considerarlos como perdidos, como votos que no van a obtener representación y que por tanto son votos en términos prácticos inútiles, ¿no? Sí, Ciudadanos en 2019 en voto municipal obtuvo cerca de 1.800.000 votos. En estas elecciones estamos a nivel municipal global, luego habrá sitios donde obtenga un pelín más y en otros sitios donde obtenga menos, pero en voto municipal global va a estar entre el 1,5 o 2% de voto. Estamos hablando de entre 300.000, 400.000 votos que obtendría Ciudadanos que no van a optimizar en formato de concejal. Es decir, esos votos van a ir a la urna, pero de la urna no van a salir como concejal o como diputado autonómico. Por lo tanto, sí que es verdad que ese voto, yo no quiero decir que se pierda, porque ningún voto se pierde, todo voto tiene su simbología cuando alguien lo echa en la urna, pero es verdad que no se va a optimizar en forma de escaño o en forma de concejal. La pregunta es, ¿hacia dónde iría ese voto si Ciudadanos directamente no se presentara a las elecciones? Evidentemente una parte de ese voto iría a la abstención, no votaría, pero otra parte podría ir al Partido Popular o al Partido Socialista. No sé hasta qué punto el Partido Popular ya ha amortizado, ya ha fagocitado, por así decirlo, todos los votos que podía de Ciudadanos. Es decir, ¿hasta qué punto esos votos pueden ir a esos dos partidos, a PP y PSOE, que son ideológicamente hablando los más cercanos a Ciudadanos? Bueno, mayoritariamente el voto de Ciudadanos ha ido, como digo yo, a la hucha del Partido Popular. Es decir, lo que hemos visto, además, no es una cosa que veamos solo en las encuestas, sino que se ha visto en las propias urnas cada vez que se han ido abriendo. En el caso de Galicia, en el caso del País Vasco, en el caso de Castilla y León, de Madrid, de Andalucía. Es decir, podríamos decir así, básicamente, que todos los concejales naranjas que se pintaron en 2019, pues ahora se van a pintar automáticamente de azul en 2023. Y salvo con la excepción de Cataluña, donde es verdad que el votante de Ciudadanos en Cataluña, pues hay una parte muy importante que la recupera el PSC, ya lo vimos en 2021, y se verá este 28M en muchos municipios, donde el PSC va a recuperar mucha fuerza y mucho oxígeno electoral gracias a ese voto de Ciudadanos. Pero mayoritariamente en toda España, pues Comunidad Valenciana, Aragón, las plazas donde se van a jugar las autonomías, este 28M, pues esos concejales o esos diputados naranjas van a pasar automáticamente al Partido Popular. Con lo cual, podemos decir, quizás sea un poco arriesgado hablar de inferencia, pero podemos decir que de esos 300.000, 400.000 votos que a día de hoy, en las próximas elecciones, o tendrán a Ciudadanos, de no presentarse a las elecciones, podrían pasar, una buena parte de ellos al menos, al Partido Popular, ¿no? Bueno, veremos a ver en qué queda al final el votante el último día, porque al final este 2%, 1,5% normalmente en urna incluso puede ser inferior, y veremos un poquito en qué queda, pero sí, efectivamente, estamos hablando de 300.000, 400.000 votos que podrían, de no presentar la papeleta naranja, pues podría ser que se decantasen por el Partido Popular, pero bueno, nunca se sabe, porque al final hay que ir preguntando uno a uno cuál es su opción favorita en caso de que no se presente su primera opción electoral, claro. En todo caso, el Partido Popular en estos momentos, tal y como, bueno, pues ya se escucha por Genova, el votante al cual se están, digamos, acercando es al votante moderado socialista, ¿no? Se estima que hay en torno a un millón de votantes moderados, digamos, socialistas, que en su momento pudieron incluso votar a Pedro Sánchez, pero que ahora encuentran un descontento y que pueden ser potenciales votantes de Alberto Núñez Fijo, ¿no? Bueno, yo creo que hay dos elementos clave para este 28M y luego para las generales. Uno es la fidelización, es decir, todos los partidos tienen que optar a fidelizar al máximo posible a sus votantes, porque estamos hablando de unas elecciones donde hay mucha tensión electoral, entonces, cuanto mejor fidelices, cuanta más gente tuya lleves a la urna y no se te quede en casa, mejor. En este aspecto vemos al bloque de centro-derecha mucho más fidelizado que al bloque de centro-izquierda. Es verdad que a lo largo de estos días veremos si el bloque de centro-izquierda termina fidelizando mejor su votante o no y por lo tanto se deja gente en casa, que esto es una clave importante. Y luego, por otro lado, las transferencias que haya en tu propio bloque y luego las que consigas del bloque contrario, que esas suman por dos porque son las que te sumas tú y las que le restas al bloque contrario, que siempre es importante, ¿no? Entonces, en este caso, pues nosotros a nivel general ya vemos una transferencia del… ya lo llevamos viendo desde hace tiempo, pero lo seguimos viendo. Incluso en Andalucía, ¿verdad? Incluso en Andalucía. Sí, ya vemos una transferencia que oscila en los peores momentos en el 5%, en los mejores al 10% de voto del Partido Socialista al Partido Popular. Y bueno, estamos hablando de un número muy considerable de votantes que, como digo, le restas al contrario y te lo sumas tú. Por lo tanto, sí, estamos hablando de un espacio electoral muy importante. Por eso el Partido Popular se ha volcado en esa moderación electoral y estratégica que al final son los votos de Ciudadanos y unos votos muy importantes del Partido Socialista. En todo caso, tal y como también publicamos en Esdiario recientemente, los votos de Vox y de Podemos van a ser decisivos, digamos, para conformar gobierno. Es decir, aunque pueden llegar a bajar el número de votos o a mantenerse, como por ejemplo en el caso de Vox, pero sí que pueden llegar a ser decisivos, sobre todo en el ámbito autonómico, para conformar gobiernos. Es decir, tendrán la llave en algunos casos, como por ejemplo ya se habla en el caso de Castilla-La Mancha. Sí, hay en algunos territorios que vemos claramente donde el Partido Popular ya gobernaba, es decir, tanto a nivel municipal como a nivel autonómico, el Partido Popular va a mejorar sus resultados y por lo tanto no va a necesitar pactos, alianzas, coaliciones electorales, porque va a sumar por sí solo más que toda la izquierda, si es que no llega a obtener mayorías absolutas. Estamos hablando del caso de Murcia, estamos hablando del caso de Madrid, estamos hablando, por ejemplo, en territorios como la ciudad de Valencia, como Málaga, pero hay otros territorios donde efectivamente el Partido Popular por sí solo, si finalmente consiguen los vuelcos electorales, no lo va a lograr simplemente con la marca PP, sino que va a necesitar alianzas electorales. En algunos sitios será simplemente con Vox, en otros sitios va a necesitar alianzas distintas a las de Vox, por ejemplo, en Canarias o, por ejemplo, en Aragón, veremos si Aragón existe, finalmente termina entrando, como creemos, pues con tres diputados por Teruel, que podrán tener ser llave en algunos casos, pues en el caso de Canarias hay un partido que se llama el Partido de la Gomera, que tiene tres diputados allí, o el Partido del Hierro, que es una escisión de coalición canaria, además de la propia coalición canaria, donde, bueno, pues también tendrán mucho que decir al respecto. Y bueno, pues luego, como siempre digo, Hugo, una cosa es lo que nosotros podemos acertar lo que vaya a pasar el 28, pero no cómo vayan a acordar a partir del 29 los políticos, porque eso ya es otra cosa, ¿sabes? Eso, como siempre decimos, yo soy politólogo, ¿no? Los politólogos tampoco tenemos la... vamos, tampoco somos videntes, ¿no? Con lo cual no podemos saber lo que va a ocurrir. En todo caso, para finalizar, María, publicabais hoy en GAT3, cuando estábamos grabando esa entrevista en este martes, una encuesta muy interesante en donde se refleja cómo Podemos podría situarse por encima de sumar, lo cual es interesante porque se refleja la fragmentación también del voto en la izquierda, lo cual es perjudicial para el bloque de la izquierda, ¿no? Es recomendable, digamos, para Podemos y para Sumar llegar a ese acuerdo y presentarse de forma conjunta, ¿no? Tal y como estamos viendo el panorama. Sí, efectivamente. Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro. En Cantabria, en las pasadas elecciones, Izquierda Unida y Podemos fueron separados y no obtuvieron representación. En estas elecciones, yendo a la baja, porque los partidos de izquierdas a la izquierda del Partido Socialista en general van a la baja, sin embargo, en estas elecciones se presentan conjuntamente y seguramente vayan a obtener representación. Es decir, nosotros siempre lo hemos dicho, nos pasaba en 2019 cuando iban las tres derechas por separado y se decía desde el mundo político no, no, que llevamos más votos a las urnas. Bueno, sí, puedes llevar más votos a las urnas porque hay más opciones, pero la ley electoral española castiga muchísimo la fragmentación y, por lo tanto, esos votos luego no convertirlos en escaños, que es al final lo que te dan ser presidente o no serlo, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso de la izquierda es lo mismo. Si la izquierda va dividida en tres frente a una derecha que va dividida simplemente en dos y optimizando bien, pues seguramente la izquierda no tenga ninguna opción electoral, aunque consigan llevar más votos a las urnas porque dispersan las opciones electorales, pero luego no optimizan. Y lo importante al final es optimizar bien el voto porque si no, eso no te da rentabilidad política. María Martín, directora de comunicación de GAT3, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.